Recogiendo la invitación del Papa Francisco, Caritas Diocesana de Madrid, la Mesa por la Hospitalidad y la Comisión de Ecología Integral han celebrado la marcha solidaria compartiendo el viaje con migrantes y refugiados con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Cientos de personas participaron en esta iniciativa que arrancó por la mañana con una oración y bendición en el atrio de la Catedral de la Almudena para continuar caminando en silencio hacia la Glorieta de San Bernardo. Allí se rezó un responso por las personas fallecidas. La marcha concluyó con una acción de gracias ante el Cristo de Medinaceli.